y bueno amigos bienvenidos un nubio para canal acá les voy a estar dejando mi reacción a la nueva temporada de Fortnite estuvo buena la season la verdad que me está encantando a niveles geniales así que nada no quiero meter mucho relleno como digo las intras espectaculares nada nada se los dejo el tráiler de historia bueno conmigo esto un poco yo ya lo vi pero ayer sí que tuve reacción me sorprendió un poco pero escuchen está re bueno es una película boludo literal es de los mejores tráiler que vi en forno y literalmente me encantó estamos todos re tranqui me encantó no 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 yo me estoy viviendo de eso igual me queda como yo porque están muy lejos de la otra gente entonces me da lástima me hice a mí ese lleno no ese lleno acuérdense que ese lleno buena onda pero bueno la temática volviendo más pero mira y y y y y y y y y pero bueno la la temática boludo mira amigo es igual amigo es igual es igual al de la filtración la imagen está bastante buena la gente voy a ver esta tiene una musta que tiene como muy grande la pollera y eso estorba ahora es jugar en medio tosco no está tan bueno me gusta cuando tienen pero así atado algunas seguintes que haré que hasta el tego del pico este igual verá y después cuando me lo compro el pase pero primero que quiera probar la decisión que por ahora me están cantando una buena y yo me encantó porque la verdad que esas de esa eso mío está aquí también es como es como god y a la vez es como piola entonces gira todo bien también las que tengo yo no no estas mochilas así son god estas mochilas así son god esta me parece espectáculo espectacular no espectacular espectacular y ésta está buena se parece a la mamá de de hotel de los hotel de los millas de los villanos como que se habrá reparado acá estaba caserío colesterol en mi caserío por mi caserío y como vientos a mí no se hace que me hace acordar de sus árboles a la película del lórax a mí es hermosa temporada por ahora por lo poco que me parece espectacular o sea se llama buena onda te ponen una canción tranche tranche en la intro y están todos así viendo un momento re feliz estación es buenísimo que me estás discutiendo no pueden discutir que es como muy bonita la temporada si esa canción te la según lo soy de nivel quiero subir de nivel todo el tiempo porque es como como una canción que se te pega por una parte de sangre escopeta de dos disparos escopeta de dos disparos esta escopeta ya se sigue che yo ya conozco esta escopeta amigo en el otro juego no estaba amigo acá es arriba de árboles está re buena te dicen te dicen te dicen que romper uno de los hongos amigo la cancilla principal todo amigo que piola escopeta de dos disparos a mí yo te juro que estas propias te juro que estas competencias existían el juego o son y con esta cometa si no me acuerdo ahora por ahora no si el día salto de martillo en general no No, no. ¿Vos acaso hacen un escándalo esos árboles cuando los querés romper, boludo? Un escándalo. ¿Vos acaso hacen un escándalo esos árboles? No, no. No, no. 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 No lo mataba por las granadas de choque. Y... WTF. No tengo granadas, pero... No tengo. Y no tengo muchos mates ¡Sí! ¡Let's fucking go, hermano! Amigo, ¿qué? El brote de batalla está bueno. Buenas gente, ahí estuvo mi reacción a la Season, muy buena. Ganamos. Nunca había ganado en un comienzo de Season. Obviamente sí gané, pero nunca había ganado la primera en un comienzo de Season. Nunca se me había dado. Y hoy gané. Así que nada, me va a jugar con Perú, así que capaz que grabe algo, pero por otros videos, no para el de la reacción. Soy Nassacho, denle un pedazo de like por esa win, porque la verdad que... Eh, eh, ganábamos ahí. Así que nada. Soy Nassacho y me despido. Bye bye. Chau. 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 Gracias.